Estuvieron presentes tanto instituciones públicas como privadas Yo sé que se fueron por ganas de hoy, así que vamos a ver la nota Amigos de La Selva Pone, ¿cómo están? Hoy día estamos en el Mirabús porque hay un corso impresionante Unas lindas chicas, chicas, saludan a la cámara para la gente de La Selva Pone Entonces se viene una conversa grandaza y lo vamos a pasar súper chévere ¡Muy orgulloso! porque hemos articulado gobiernos locales, gobierno regional, sociedad civil y como ves, es todo un niño de la vida Un montón de gente, un mar de gente y la gente que se viene a la Plaza de Armas también Así es, todos están cordialmente, sí, invitados, que llegue la gente ¿Tu primera vez en Pucallpa? Sí, pero estoy acá por un año ¿Por un año? ¿Te gustan los carnavales? Sí, mucho ¿Y estás jugando? Sí ¿Quiénes son tus amigos? Preséntanos Es Miki Y esa es Anabel Anabel, cuéntame, ¿es tu primera vez en Pucallpa? Sí, vivo acá ¿Te gustan los carnavales? Sí, mucho ¿Qué hablo, señorita? ¿Por qué eres así? Porque el carnaval es así Todos participan Exafan 73 ¿Tú crees que el carnaval se debería vivir todos los años a full? Todos los años Este es un ejemplo Que el año pasado por el COVID nada Pero ahora sí ¡Vamos, Exafan, en el Carnaval 23! Y ya están por llegar los carros aquí al escenario principal Realmente es una locura Mucha gente bailando, disfrutando, gozando Y un centelar de personas aquí reunidas en la Plaza de Armas de Pucallpa Porque este carnaval está buenazo La municipalidad distrital de Marantay, señoras y señores Con su garza pescadora Y ahí están las taricarias Y por supuesto está la reina Y aquí están los centros psicológicos de nuestra selva De nuestra Amazonía Y aquí están los centros psicológicos de nuestro canal Y aquí están los centros Con la alegría de la humilla Por supuesto De la humilla Y el programa de lazo de leche La Asociación de Salud del Colegio Raustino Valdorario Os presentan mitos y galletas amazónicas Y con esa fiebre Besamos a los carnadores de Tampucalpa Ahorita con cuidado Se quede, se quede todo el mundo Me gané una taza Me gané una taza para tomar mi chapo Y uno de los carros más esperados es justamente de Los Cachudos Un carnaval fabuloso No es un carnaval si no están Los Cachudos No es un carnaval No es un carnaval No es un carnaval No es un carnaval ¡Ahorita! ¡Ahorita! No es un carnaval ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Vamos! ¡Se abre un poquito más! Hoy hemos pasado un día espectacular. Hasta me han regalado un zapote. En Berrán nos hemos mojado, hemos bailado, hemos disfrutado, hemos visto carros alegóricos, comparsos y la participación masiva de todos los ucayalinos y también de gente de fuera. Así que ya sabes, la salva pone porque los carnavales están buenazos. ¡Vamos! 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 ¡El Pueblo Fórico Vida!